Barcelona, Barcelona, Barcelona y yo lo dejaría todo por ese color Tú naciste luchador, donde vayas también iré yo Barcelona campeón, Barcelona eres mi pasión y nadie siente por mí lo que siento yo Barcelona campeón, Barcelona eres mi pasión y juegas con garra con toda tu alma y el sol brilla más cuando estás en la cancha Barcelona, el único ídolo del Ecuador Barcelona, Barcelona Barcelona te llevo en la sangre, eres lo mejor y el domingo me pinto de amarillo el corazón Barcelona, Barcelona Tú naciste luchador, donde vayas también iré yo Barcelona campeón, Barcelona eres mi pasión y nadie siente por mí lo que siento yo un solo ídolo que en el Ecuador Barcelona campeón, Barcelona eres mi pasión Barcelona campeón, Barcelona eres mi pasión Barcelona campeón, Barcelona eres mi pasión Tú juegas con garra con toda tu alma el sol brilla más cuando estás en la cancha Barcelona, Barcelona el único ídolo del Ecuador y nadie siente por mí lo que siento yo Barcelona, Barcelona, Barcelona Barcelona, 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 Barcelona